Música Buenas chicos y chicas, bienvenidos al capítulo 14 del modo Ice de Psy Girls Si, ya estamos en el final de la espía Y ahora os voy a explicar como tenemos que destrozar a este jefe final Primero nos va a tirar como unos cristales Cuidado que no nos den Los rompemos como si estuviéramos luchando contra ellos Y saldrán unos triángulos Segundo paso, tenemos que dar a estos botones para que se rompan los cristales o uno de ellos Y así, con las mismas formas, intentamos hacer lo mismo con uno de los cristales Así hasta que empecéis a daros cuenta de que el enemigo hace cosas extrañas Se va moviendo diferente y eso significa que es una buena señal Eso sí, haciendo lo mismo que habéis visto antes Rompiendo los cristales, dando algún triángulo y así poco a poco Eso sí, que no os den como a mí, si es posible Os iré cortando porque en realidad esta batalla ha durado casi 20 minutos Así que no es plan Pero ya os digo, simplemente os va a tirar cristales constantemente Le dais a uno de los triángulos No hace falta que le deis a todos los que veáis Así, como os he dicho antes Hasta que empecemos a notar que el jefe hace otras cosas extrañas En plan de que ya no se mueve como antes O se... Como pasa aquí Que ya directamente de tantos triángulos que hemos destruido de él Y lo mismo Hace esto Aquí me tienes Aquí se nos acerca Aprovechamos y le damos dos golpes De esta manera como cuando vamos a dar a las máquinas Que nos encontramos en otros terminales Que es el máximo que nos deja de darle cada vez que el jefe se nos acerca Ahora nos va a tirar relámpagos O cosas Y aprovechamos esta caja para darle los combos que hemos hecho con los triángulos Esto es importante que lo hagáis siempre Así hasta que se muera Ya que si hacéis que esa caja también se rompa Y cada vez que le vayamos a atacar No se va a curar o va a tener más poderes o cosas así Ya que esas cajas le benefician Así que a toda costa evitemos De que esas cajas le lleguen en sus manos Dándole dos golpes como ahora Otra vez Toma estos dos golpes de las finalgas firmes Le damos otra vez Será un proceso largo Por eso lo cortaré Pero ya una vez que sepáis como hacerlo Y aquí tenemos otra vez lo de la pregunta Así poco a poco lo iréis destruyendo Cuando me falte poquita vida del enemigo Os pondré el cachito Nos vemos en breves Toma mi segundo golpe de nalgas firmes Ataque de las nalgas firmes Muérete ya La caja, la caja, la caja Cuando puedas darle ya Que si no este hombre aprovecha en cualquier segundo para llevársela Destrucción La cosa estaba bastante complicada Porque entre que aquí No había cura Y solo me faltaba muy poco El tiempo estaba también un poquito ahí Ahí Venga, venga Lo quiero destruir ya por vosotros y vosotras Cajita, ahí estás No quiero que te cueres en un solo momento Vamos, Ice, que ahí está Dale ya Toma ya Me derrito Noo Eh, ¿hay alguien ahí escuchando? He destruido el programa de Wilson Ya no habrá Otro lunes maldito Y ahora, ¿qué pasa? Un programa automático para destruir el Saidi Se accionará en tres minutos A todo el personal del Saidi Evacuad el lugar inmediatamente Ha instigado un programa autodestructor Un virus va a destruir todo el Saidi Voy a destruir toda la estación Cortaré del bloque A al C Y luego saldré por el puerto Tú ocúpate del bloque D Entendido Recordatorio que os dije en el capítulo 13 ¿Os acordáis que os dije que tarde o temprano Nos tendríamos que marchar Y tendríamos que volver por la misma zona Que empezamos al principio Vamos a presionar el tren Tren, por favor Vayámonos de aquí de una maldita Vamos a subir y nos vamos Al control terminal Creo que ponía Pues vamos allí Subimos Escalera Escalera Sí, sí Ya asumo que las puertas son escaleras Como se nota que estoy grabando por la mañana Vale, pues si te comías No estaba tan mal Hay unas escaleras mediante Vayamos avanzando Por última vez usaré esta arma Fuera de aquí Ascensor Y fijaros Ya se ha puesto el traje como si nada Es que me encanta porque ya en teoría Seguramente está presionando un botón y tal Utiliza estos movimientos para moverte con agilidad en un espacio Sin gravedad Justica analógico izquierdo Cambiar de dirección Justica analógico derecho Mirar hacia la dirección en la que pulses la palanca Botón círculo Avanza la dirección en la que estás mirando Para moverte sin parar Mantén pulsado el botón X Frenar L1 Esquivar Sí A mí lo más complicado era Como a veces ir hacia arriba y abajo Era como Leches, pero sube No te vayas a la pared Hija mía A ver No nos toquemos el suelo Subamos como podamos hacia arriba Es divertido, eh, la verdad Jugar así Pero también es un poco Joder Que no sé subir Soy tonto A ver No sé si tenía que bajar Exactamente Sí Tenemos que llegar a esta puerta de aquí Que se dice fácil Pero con este traje como que Nos podemos pasar Unos segundos interminables Aunque nos disparen Me da la sensación que no nos afecta tanto Que nos disparen de esta manera Con el traje tan equipado Le vamos a dar estos terminales Tiene pinta de que esto Va a pasar más que nada Para desbloquear Algunas Algún sitio Que por la alarma No se puede Y entonces al hacer esto Podremos Y estos robots También serán la única vez Que los vamos a ver Menos mal Fuertecita Menos mal que se abren solas Al tan solo acercarte un poquito Otro terminal Que tenemos que darle Volvemos a salir Por donde acabamos de entrar Vamos Subiendo o bajando ¿Qué creéis que voy a hacer? Es que ya a veces Ni me atrevo a comentar Sí Por lo que estoy viendo Quiero subir Yo siempre he tenido Muchísima curiosidad Esta sensación De ponerte un traje espacial Y volar así Tiene que ser la caña Pero sobre todo En el universo Aquí en sitios cerrados También Pero Molaría más En el universo ¿No? Estaría muy chulo Eso sí Cerquita un poco de la tierra Porque según Que zonas del universo No me gustaría ir Pues si hay Agujeros negros O cualquier cosa de estas Que nos lo tomamos A broma Y no me haría Mucha vez Encontrarme por ejemplo Un agujero negro O justo un asteroide Que va a chocar Contra mí ¿Sabes? Está guay Ve las explosiones Y como las estrellas Hacen sus cositas Y tal Pero Estar cerca de ellas Mejor no estar del todo Igual que Imaginaros El sol también es muy bonito Pero no quiero imaginar Que sería Tener el sol En vuestras narices Venga Que nos hace como Una sartén Nos cocina Y ya Nos ha envuelto Como un kebab Y ya nos cocinan Es que Tan solo estar un poquito cerca Pero si ya estuviéramos Así enfrente Ni lo contamos En segundos Nos Derretimos Like a este vídeo Por si también os emociona Como a mí Hablar de planetas Del universo Las galaxias Aparte darle A este terminal Me encantan Estos temas Me encantan Con deciros Que yo ya me he tragado Un montón de documentales De todos los planetas Tanto actuales Como otros vídeos antiguos Porque me gusta ver Que cambios han habido Las novedades de Marte Yo que sé También me encantan mucho Las lunas Como Europa Que si no recuerdo Estoy un poco confuso Porque hace tiempo Que no lo veo Pero voy a darle Al terminal Antes de que No pueda decir nada Darle al terminal Bueno Vamos a estar 8 horas Para darle al terminal este Porque el ángulo No me está ayudando Nada Ahora Menos mal Le damos al terminal Menos mal Y entonces Pues ya sabéis Que Europa es una luna No recuerdo Yo creo que era de Júpiter Una de las lunas Que ya sabéis Que Júpiter Tiene más de 20 lunas Es alucinante Y Claro También lo confundo Con Saturno Porque creo que también Saturno tiene unas lunas Muy parecidas En algunas cosas Pero yo creo que Me voy a mojar Y creo que es Júpiter La luna de Europa Que está por ahí Y ya sabéis Que esa luna También saca una película Que ya os lo recomiendo Que se llama Europa One Yo la he visto Y me ha gustado mucho Y bueno Ya sabéis que Esa luna Está lleno de Haysales Está lleno de Pura nieve y agua Pero no se sabe del todo Si es Pues entre comillas Agua Como la nuestra A saber Y entonces ahí se ven Como unos astronautas Como quieren averiguar Esa luna Y poco a poco Lo que va sucediendo Os lo dejo A vuestra imaginación Solamente para Analizar la nieve El agua Y saber si hay Algún ser vivo O algo Bueno Aparte de la destrucción Que me está avisando Evidentemente Esto no va a durar eternamente Así que Espabilaros de salir Por aquí cuanto antes No estéis aquí media hora Aunque no salga Ningún tiempo Porque Tal temprano Va a explotar Le damos a este terminal Bueno A este terminal Contra el panel Sola del bloque B Ha comenzado El auto limpiado Vale La fase 3 de limpiado En panel Permanecerá quieto Hasta que comience La fase 4 de limpiado Para entrar en el bloque Necesitas un traje espacial Durante el proceso De limpiado Algunas puertas Del bloque B Permanecerán cerradas Y no se abrirán Para abrir una puerta Que está cerrada Utiliza las 4 terminales De limpiado Del panel solar Para detener el proceso De limpiado Las 4 terminales Participarán En el proceso De limpiado Menos mal Os acordáis que Siempre que vamos Al terminal B Se aprecia lo mismo Pero aquí ha cambiado Bastante el texto También os recomiendo Mucho la película De Marte O de Marte Esa me gustó mucho También Esa creo que es Una de mis favoritas Que he visto También os recomiendo Otra que vi Que me gustó mucho Que es la de Interestelar Esa la vi en el cine La vi con mi hermano La vi con unos amigos 3 veces Es larga Dura como casi Una película de Titanic Pero merece la pena De hecho es de las películas De astronautas Y todo lo que tenga que ver Con espacio Y todo Que está En los rankings Número 1 También tenemos Hoy estamos en plan Peliculón de espacio Pero ya que estamos así Para no estar explicando Si fue lo mismo Y los soldados De las nalgas primas Pues os quiero Un poquito Culturizar De películas De astronautas Y naves espaciales Y cosas del universo Que está muy bien Y para la gente Que amamos estas cosas Pues mira Tenéis información Gratis de Nalgas firmes Espaciales También hay otra Película Que me gusta mucho Que salía Tom Cruise Pero no recuerdo El nombre Simplemente pones Película de Tom Cruise Que tenga que ver Con nave o espacio Y salga Y también Me encantó Esa película Le damos A este terminal Que nos está Destruyendo el terminal Pero aún así Funciona igualmente Se han separado Los bloques Del panel solar Misión cumplida Menos mal Eso ya quiere decir Que ya nos podemos Pirar cuanto antes De aquí Destruyendo los últimos Soldados De las nalgas firmes Que ya me tenéis Hasta el chichi Hablo siempre En femenina Sobre todo Cuando uso Un personaje femenino Después cuando utilizo Un personaje chico Pues siempre digo Hasta los huevos Es como que cada vez Que veo A un personaje De chica o chico Pues me identifico Y en vez de hablar Por mí Hablo como si fuera Este personaje De tú a tú ¿Sabes? No lo puedo evitar Le damos aquí otra vez Para que se abra Esta persiana Ya nos estamos Acercando Casi al final Que recuerda Un poquito esto Menos mal Cada vez nos acercamos No nos vamos a coger El tren Fijo Porque si estamos aquí Es que hay que ir A alguna parada Seguramente Fuertecita Tren De las nalgas firmes Ya Direcciona Al planeta De las nalgas firmes Sois bienvenidos De venir ¿Eh? Ya sabéis Con mentalidad abierta Nada de homofobia Ni machismo Ni racismo Y en mi planeta Seréis bienvenidos Buen viaje Para el planeta De las nalgas firmes ¿Qué ganas tengo De ver esas nalgas Tan divinas? Bueno Aquí está en modo ninjas Lo que faltaba Pues ya nos estamos Acercando al final Ahí está Lo que os decía Bueno Antes de que se me olvide También otra película Que os quería recomendar Y que esa me gustó Porque tenía su toque romántico Que me recordaba Como un poco a Titanic Pero En plan En el espacio Dos personas Ya lo iréis entendiendo Mediante Veáis Mientras veáis La película Que es la de The Passengers No sé cómo se pronuncia Ya sabéis que mi inglés De momento es Very, very bad Y esa sale Jennifer Lawrence Y también Chris Pratt Que es esta Buenísimo Ese actor Me pone Mil En todos los sentidos Podéis malpensar Claro que sí ¿Para qué nos vamos a engañar? Y La verdad es que a mí La película Me encantó También nos la recomiendo Ya que tenéis Ese listado Pues Tiene que estar En vuestra lista De películas De astronautas Como yo Y ahí está Nuestro final Ya nos podemos ir de aquí Bueno Por fin Hemos sacado Un rango A Solo he sacado Un rango S En la de Prisión de Argentina Pero bueno Me ha dicho Pretty good Así que bien Gracias Juegocito Que sepas Que me has hecho Sufrir muchísimo Pero gracias A China Player Y algunas cosas Que he visto Por Youtube He podido Pasarme este juego Soy divina Como siempre Mirar mis pechotes Y con gafas Estoy más mona Vale Esta es la situación La Net Just Eyes Una filial Del grupo FFC Tiene información Que no hemos conseguido Creemos Que la tienen En su oficina De Calcuta Tu misión Consiste En Colarme La oficina Y conseguirla Correcto Y no tenemos Forma alguna De predecir Que tipo de avatares Encontrarás En el Saidi Así que ten Mucho cuidado Como siempre Buena suerte Prometí Prometí que no te lo iba A decir Nunca más ¿No? Yo Y mis nalgas Firmes Siempre Lo valemos De retiros Y aquí se ha terminado Chicos No sé Yo os cuento Ya rápido No os voy a interrumpir Mucho en los créditos Porque me parece Que no es plan Así que Hablaré un poquito Pero luego os dejaré Ya la musiquita De fondo Como Dios manda Deciros que En el modo Asuka Tiene menos partes He visto que son 11 En vez de 14 Así que será mucho más corto No sé cuándo lo voy a jugar No diré fecha ni nada Porque cuando yo digo algo Y no estoy seguro Prefiero no comprometerme Lo subiré cuando me apetezca Cuando pueda Porque he estado demasiado Cada día grabando Seagulls Y a veces está bien Para quitártelo Pero también tiene sus consecuencias Porque ya estás notando Que es demasiado seguido Y te agobia Entonces yo no estoy Tan acostumbrado A grabar tan seguido Así que necesito un parón Para que luego Retomar con el Siguiente CD Y vaya con más motivación Tengo 6 capítulos grabados Y como os dije En el capítulo 7 No puedo seguir Porque no sé qué hacer Porque me he quedado atascado Pero he visto un canal japonés Que ya sabéis Que se llama también Cool Girls Y en caso No lo encontráis por Seagulls En la partida de Asuka Que solo hay de China Player Así que Vamos a ver Si esa partida japonesa Me ayuda a salir del Atasco que estoy Y podré retomarlo Y si no os grabaré Hasta el capítulo 6 Hasta que vosotros mismos Me ayudéis O no No sé lo que va a pasar ahí También subiré Estoy también pensando Lo que os estoy hablando Con un canal O si veo que no llegamos A un acuerdo Lo subiré En mi canal secundario Y ya también Os lo diré Que Seguramente Veréis las escenas En 2D Que acabáis de ver Porque también hay gente Que es respetable Que no quiera Escucharme a mí Sino que quiera Escuchar solamente El original Con subtítulos Así que también Podréis tener pronto Las escenas Que acabamos de ver En 2D En inglés Con subtítulos En castellano Así que seguramente Estoy ahí Debatiendo Si lo subiré En un canal Que se dedica A poner cosas originales Con subtítulos O subirlo En mi canal secundario Una vez ya se tenga Lo veréis debajo De la descripción Poco a poco En todos los vídeos Que he ido subiendo Porque ahora es reciente Y no se sabe Pero lo subiré Seguramente Poniendo en una descripción Para que los veáis Y los tengáis a mano ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Konami La verdad es que ha hecho Un buen juego Ha valido la pena Pero Joder Que complicado ha sido Vale Como siempre os digo Os voy a enseñar Cosas extras Aquí pone Partida extra Y aquí podemos Conseguir Tanto nuestro personaje Ice Como X Que es el robot Yo siempre Ya sabéis Que a mi me encanta Cada vez que me paso Un juego O antes de jugar Jugar al modo extra O saber si tiene extras Extras Pero parece que China Player Otros jugadores No lo han puesto Y no sabía Si esto se podía hacer O tenía alguna cosa nueva Así que Podemos cambiar la ropa De cualquier De las misiones Que tenemos Tanto de España Cuando nos fuimos A Perú Todas estas cosas Podemos elegir La dificultad El personaje Saltar las escenas Así de rápido También Y podemos elegir Hasta la zona Que queremos jugar No hace falta Que vayamos A del principio Y como veis Me he cogido El traje Cuando ella se va A España Y la podemos utilizar En la segunda fase Donde estaba Esa señora Que secuestraba A chicas Del Sea Girls Así que Ya sabéis Si queréis Pues eso Está en una fase Y jugar con otra ropa O otras cosas Más extras Podéis hacerlo Eso también está incluido En el juego Cuando os lo paséis Lo bueno Que también Me han aumentado Las granadas Tengo 99 99 99 5 curas Pero habéis visto Que las granadas Tengo Un huevo de granadas No sé si esto Lo habrán incluido Pero bueno Que está bien Tenemos granadas Para dar y regalar Vamos a seguir Mirando más extras Vamos a probar El X Obviamente No tiene otra ropa Así que Lo único que nos deja Cambiar es la cámara El nivel Que es el lugar Y la dificultad He elegido el de España A ver que pasa Y aquí tenemos A nuestro robot Que gracia Pues si Podemos usarlo también En estas misiones Y también podemos seducirlos Lo que pasa que no va a salir El robot en plan Soy un robot sexy Hombre Ven para acá Y también podemos destruirlos Como acabáis de ver Pero la misión se va Al garete Suscribiros Me gustas Comentar La parte que os ha gustado Ha sido un placer Pasar otro juego con vosotros Y en español Por primera vez Que nadie la ha subido Y nos vemos muy pronto En otros nuevos vídeos Besotes Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.